a la acción los dos equipos allá está listos ya los jugadores Manuel Mónico Pérez, también vemos ahí a este jugador Manuel Rodríguez, el número 6 también el arquero Juan García, que juega en corto desde atrás, viene saliendo, la están moviendo, la piden por el centro, allá van con un servicio largo rechace de cabeza, la posibilidad otra vez, ahora aparece que Rodríguez número 6, se apoya el Mónico Pérez Manuel Mónico Pérez, con quien el TACA le dicen el TACA viene con el Jimmy el Jimmy la deja pasar, Juan García el arquero ya lo tiene en su poder, buscaba jugar con Rodríguez, Manuel Rodríguez no pudo controlar el balón, hay una falta que se está señalando en este momento, y el balón pertenece al equipo de Rancho Seco Rancho Seco de Saltillo jugando en corto, viene hacia el frente allá está, en corto con este que es Carlos Valdés, número 11 por parte del equipo de Saltillo pero la presión está jugando bien el equipo de los Astros algunas caras nuevas que le están dando una dinámica diferente al equipo de casa, al equipo de Astros Tepic, en este momento está deteniendo la jugada, cartón amarillo y bueno para un hombre de la banca que estaba estaban ahí molestando al árbitro, y se vamos a parar un poquito las acciones, y vámonos allá está jugando el equipo de Real Saltillo con su arquero, de nueva cuenta viene atrás, en donde está controlando Hugo Baez va hacia el frente allá está, este número 2 le cometen falta Alberto Neira Alberto Neira la falta la comete a Don Arbizu número 7 y allá va regresando al terreno de juego Abraham Palacios por parte del equipo visitante vamos a ver quién se anima dos hombres están a la barrera y allá va a venir el disparo por parte del equipo de Rancho Seco allá está para cobrar jugando en corto este Hugo Baez al final de cuentas la defensiva está rechazando y de nueva cuenta tiene la posibilidad ahora va Abraham Palacios número 8 vamos a ver si se anima directo a la cabaña o puede hacer alguna jugada pide que la barrera esté a la distancia dos hombres se colocan y el árbitro ya de inmediato está colocándolos a esa distancia allá va a venir con su disparo el equipo de Rancho Seco juegan en corto con Baez se anima Baez disparo de zurda y de nueva cuenta el remate otra vez intentaban de cabeza recomponer al final de cuentas el balón está a la deriva Manuel Mónico pero se alcanza a rechazar vienen con el Tato Medrano que de cabeza alcanza a buscar por acá el sector de la izquierda pero antes la defensiva de Rancho Seco viene con su disparo nada el árbitro dice nada un hombre se resbala y una falta sobre el defensivo Manuel Mónico Pérez el Taka recibe la falta y el árbitro dice venga juegue y ahí viene el Jimmy Arellano el Samurai así lo presentaron hoy como el Samurai y al Jimmy Arellano juegan en corto ahora van hacia el frente con este que es Rodríguez Rodríguez buscaba a otra falta sobre Manuel Mónico y bueno pues ahí está comentando la falta este Diego García al número 12 y para cobrar el Tato Medrano número 3 por parte del equipo de los Astros de Tepic allá va a venir con su disparo a larga distancia un hombre a la barrera por parte del equipo de Rancho Seco allá viene con el disparo directo con potencia le faltó colocación el balón sigue ahí a la deriva vamos a ver quién controla a final de cuentas parece que lo tiene la defensiva de Rancho Seco va y pelea fuerte Manuel Mónico Pérez a final de cuentas el portero del equipo visitante se queda con el balón y sale a velocidad con este número 12 Diego García Diego García con el disparo al arquero alcanza a rechazar ahí viene el complemento defensivo de Arellano este controlando y jugando un corto con Rodríguez otra vez con el Jimmy Arellano el Jimmy juegan corto va hacia adelante el equipo de los Astros de Tepic juegan con su arquero García García dice venga con quién con el Jimmy Arellano el Jimmy que le pone experiencia que le pone calma y que juega el ritmo que más le conviene al equipo de los Astros allá viene de nueva cuenta juegan con el Samurai este que es el Jimmy Arellano a velocidad no va a poder pero sí tiene que meterle técnica oficio y al final de cuentas pierde el balón aguanta bien este número 17 que es Pedro González el balón la deriva otro disparo de Pedro no alcanza a controlar en el contrarremate y viene saliendo a velocidad del equipo de Rancho Seco pero bien el Taka Pérez Manuel Mónico Pérez está haciendo buen trabajo en el sector defensivo acá viene de nueva cuenta ahora el equipo de Rancho Seco viene el disparo la posibilidad para el Tato Medrano se escapa cuando parecía que era fácil pero no pudo no pudo por ahí con la zurda intentó con la derecha y al final de cuentas salió desviado su disparo el medio campo viene controlando allá está buscando este número 19 por parte del equipo de casa ahí que es a Mauri de Anda viene con el Tato Medrano allá van a retroceder y juegan con el arquero García este que es Juan García Juan Elvis García ya se pone ahí juegan corto con este que es Karim Santillán Karim abre con a Mauri de Anda Mauri otra vez juega con Karim pierde el balón ahí está aguantando de Anda se cae pero viene Karim les quita la jugada y al final de cuentas el Taka Pérez está haciendo un buen trabajo defensivo el balón quedó la deriva viene y lo recupera Alberto Neira Neira por parte del equipo de Rancho Seco servicio largo se va por un costado y el balón pertenece al equipo de los Astros Astros Tepic está ganando 1 por 0 estamos en el primer periodo señoras y señores el primer periodo y está 1 por 0 ganando el equipo de casa los Astros Astros Tepic y bueno aquí en el Astro Soccer jugando en su casa enfrentando a Rancho Seco la posibilidad para el equipo de los Nayaritas los Astros que quieren llegar a 9 puntos allá están buscando hacer frente Carlos Valdés número 11 alcanza a hacer conexión disparo cruzado de este jugador Isaí Ramos y viene la posibilidad por parte del equipo de los Astros controla Rodríguez de espaldas se apoya en Hugo Sánchez este viene con Amaury Amaury de Andan número 19 otra vez viene jugando por el sector de la izquierda allá está jugando un corto por el centro con Karim Santillán allá viene Hugo Sánchez otra vez va hacia el frente la posibilidad para Dan Arbiz su disparo el servicio que no alcanzó a conectar allá este hombre que está en punta por parte del equipo de casa como es Pedro Martínez el balón queda a la deriva la recuperación es de Rancho Seco de Saltillo ahí la tiene este número 8 Bram Palacios viene atrás jugando en opción con quien con este número 9 Isaí Ramos Ramos pierde el esférico viene Pedro Martínez la pierde va a la pelea se queja de una falta este jugador número 9 Isaí Ramos al final se la concede y bueno pues es en favor del equipo de Rancho Seco sigue avanzando el cronómetro en este que es el primer periodo el árbitro dice venga juegue tiene 5 segundos para poner en circulación el esférico ya lo hace allá intentaban sorprender el balón está ahí la defensiva Mauri de Anda el arquero sale jugando rápidamente con Karim Santillán tiene con quien allá está Pedro Martínez está Arbizu también allá tiene Arbizu va a dar el disparo servicio dentro del área la posibilidad de Martínez en dos ocasiones Pedro Lavejo cuando acaba el primer periodo Astro Stepic tiene un gol Rancho Seco de Saltillo tiene cero buen partido el que estamos viviendo esta noche uno por cero y bueno ahí los jugadores de Rancho Seco por algo algunos reclamos con el árbitro o comentarios mejor dicho bueno pues vamos a esperar que nos depara el destino en este que es el segundo periodo de este encuentro y bueno como pueden observar ahí en el diálogo Transmitec también patrocinador oficial de estas transmisiones Transmitec con todo para las transmisiones automáticas direcciones hidráulicas y por supuesto muchos años de experiencia no respaldan Transmitec avenida independencia 333 no nos confunda somos Transmitec donde va a encontrar usted el mejor servicio calidad y por supuesto el mejor precio Transmitec presente y es patrocinador oficial de los Astros Tepic ahí está listo ya para arrancar el segundo periodo los equipos que están buscando dejarse o alejarse del sótano o de los últimos lugares si bien es cierto el equipo de Astros tiene 6 puntos con 3 unidades más llegaría 9 y podría empezarse a meter ahí a la pelea para estar buscando uno de los 4 boletos que hay para la liguilla Karim Santillán para poner en movimiento el balón vamos a ver el árbitro dice venga todo listo vámonos espera un poco Karim y dice vamos a ver con quién y ahí juega en corto con Juan Carlos el Peri Brambilla número 11 ahí está viene con deanda número 19 este va hacia el frente con Arbizu Arbizu otra vez con Karim Santillán ahí Arbizu ya no alcanzó a recibir pero bien Karim Santillán le mete eso que hace falta en el fútbol en muchas ocasiones esa garra esas ganas y esa sabiduría que es pelear y no dar por perdido ningún balón Hugo Sánchez jugando con Adán Arbizu Arbizu número 7 disparo rechazado la defensiva de Rancho Seco viene con un servicio largo Juan Carlos el Peri Brambilla intercepta gana viene con a Mauri deanda la posibilidad para Karim juega en el corto gol a Mauri deanda número 19 el 2 por 0 ahí está diagonal retrasada de Karim Santillán y llega Mauri deanda para hacer el 2 goles por 0 está ganando el equipo de Astros 2 por 0 buen servicio buen disparo y adentro vamos a ver qué capacidad de reacción tiene el equipo visitante 2 por 0 hasta el momento el marcador allá va a venir el servicio el árbitro dice venga juegue y ahí está en corto con este número 9 Isair Ramos pierde en el balón viene Karim Santillán vamos a ver con quién se resbala hay un jugador que se duele del equipo de Astros y bueno vamos a ver qué es lo que sucede con él es Amaury deanda se me hace el anotador del gol ya va a recibir asistencia médica y bueno están allá recibiendo la atención médica este Amaury deanda anotador del segundo gol del equipo de los Astros ya está Omar Fernández en la cabaña del equipo de casa para defender esa portería mientras que el equipo de Rancho Seco ahí está Vladimir Ortiz en la portería vemos también a este Jairo Llanes a Isair Ramos también está Carlos Valdés con el once y por supuesto Abraham Palacios número 8 el balón está ahí ya para ponerse en movimiento el árbitro del encuentro le dice que tiene que salir Amaury deanda porque recibió la asistencia médica y bueno ya está ahí para colocarse en el sector defensivo este que es Manuel Mónico Pérez deportivamente le regresan el balón y llega hasta los dominios del arquero sin ningún problema este que viene siendo Omar Fernández Omar jugando con Manuel Mónico Pérez bien Santillán encontrando a Adán Arbizu le regresan a Santillán este controla dice con quien quien la quiere quien se mueva el Peri Brambila ahí está el Peri jugando con Adán Arbizu disparo el arquero bien a una mano cuando parecía que podíamos cantar el tercero estuvo atento Vladimir Ortiz alcanzó con esos reflejos a bajar la mano y a quedarse con el balón viene ahora de nuevo cuenta un disparo larga distancia y bien Fernández dice también te pígase aire viene ahora el equipo de los Astros buscando la posibilidad allá va a venir el servicio la opción para el equipo de los Astros estamos 2 por 0 ganando el equipo de Astros 2 por 0 hasta el momento ahí está el Taka retrocediendo y jugando con su arquero que es Fernández Fernández con quien con Hugo Sánchez ahí viene Manuel Manuel Mónico Pérez mandando servicio se va al esférico buscaban a este que es Adán Arbizu el balón se va por un costado y lo va a poner en circulación el cuadro de Rancho Seco allá está para ponerlo en movimiento vamos a ver ahí qué es lo que puede hacer este equipo el árbitro dice venga juegue allí está y estamos nosotros transmitiendo con todo gusto a través del deporte vive punto com mañana tendremos la final del fútbol de aficionados en lo que respecta a la sub 16 campeonato nacional la final de Nuevo León contra el equipo de Sinaloa ahí hay un jugador de Rancho Seco que se queja mandó el disparo cayó mal y al final de cuentas se duele bastante esperemos que no sea de consecuencia no hubo ninguna falta ni nada por el estilo el árbitro ya está permitiendo que ingrese las asistencias hay un tiempo fuera pedido y aprovecha aprovecha la gente de Astros para dialogar un poco para acomodarse en el terreno del juego 2 por 0 el primero lo hizo este jugador Adán Arbizu el 2 por 0 fue por conducto de Amaury de Anda uno en el primer periodo y otro en el segundo periodo estamos en el segundo periodo cuando sigue recibiendo por allá la asistencia médica el jugador del equipo visitante vamos a ver esperemos que no sea de ninguna consecuencia para este jugador del equipo de Rancho Seco al parecer pisó mal y bueno ya está saliendo por su propio pie no sucede nada ahí se venga vamos a salir a descansar un poco y retornaremos a la cancha